de los efectos negativos sobre la juca no le hace nada, no le hace caso nadie es lamentable tener que decirlo de 50 personas, de 50 personas que están quizá fumando juca, que sean conocedores de los daños que hace este sistema esta fumadera, 5 dicen yo la voy a dejar, ah porque eso es lo que produce yo la voy a dejar, pero 45 dicen yo voy a continuar, porque que le importa a él si yo me muero o no que le importa a nadie, el deseo y el apetito que yo siento y como yo me siento fumando mi juca, oiga me estoy hablando de 50 5 dicen yo la voy a dejar 5 creen y entienden que es cierto lo que está diciendo ese experto en la materia que hace daño los dientes, que la lengua produce mañana o pasado daños los pulmones, el corazón siente porque le produce un infarto, un paro cardíaco el inhalar un sorbo con un pichuete que lo ha usado todo el mundo es usted fumarse 100 cigarrillos en un instante y que muchas veces le ponen ni que tabaco de aroma y otras veces le ponen marihuana o cra marihuana o cra le ponen porque la mezclan también hay personas que aquí han muerto que sufren de diabetes que sufren de corazón se dan un humo, se fuman una juca y ahí se les para el corazón como han ocurrido casos aquí en Nagua como han ocurrido casos aquí en Nagua y en el país pero usted da una muerta este fin de semana por los diferentes negocios de Nagua y del país y usted ve en todos los negocios alquilamos juca en todos los negocios alquilamos juca y usted que está tomando un trago con su esposa, con su amigo, con su amiga sanamente tiene que usted inhalar ese humo de aquel o de aquella persona que está inhalando juca pero es que en el negocio lo alquilan en el negocio dicen por bocina alquilamos juca en el negocio que usted va pues no menciona ninguno pero en el negocio que usted va dicen alquilamos juca y ahí no está la policía y ahí no está el dueño impidiendo de que eso siga funcionando usted tiene que estar inhalando obligado ese humo de esa juca hay veces que en sitios que están así cerrados yo me voy pero eso estoy yo pero usted no se va y ahí está 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 y ahí está